¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz día para todos ustedes, feliz inicio de semana. A esta hora comenzamos los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Raina Anciani y esto es En la Web. ¿Qué tal amigos de EBTV? Es 24 horas del día y con tan solo un clic. Así que recuerden que también nos pueden sintonizar por el Apple TV de cuarta generación porque ponemos a la disposición de todos ustedes nuestras plataformas digitales para que estén siempre bien informados y sobre todo conectados con nosotros. Pero justamente para fortalecer esa conexión entre ustedes y nosotros tenemos una pregunta que realizamos a través de la red social Twitter que busca conocer sus opiniones y comentarios en torno al tema del día. Si en este caso consultamos, ¿cree usted que los partidos políticos están en sintonía con el pueblo? Hasta ahora la participación se inclina por la opción no que tiene ya el 59% de los votos mientras que el 37% lo tiene, nunca han estado y 4% sí. Es la pregunta que estamos realizando hoy para conocer sus impresiones y comentarios. También nos pueden dejar su feedback en la parte inferior de nuestra pregunta en la red social Twitter. Pero iniciamos con las distintas tendencias comentándoles que el esperado encuentro de los presidentes de Estados Unidos y Rusia captan por supuesto la atención del mundo y colocan las menciones Trump con Putin, el Zinsky y también la etiqueta Trump superposicionadas en las redes sociales. Esta cumbre entre ambos líderes ya arrancó oficialmente y se han difundido con rapidez las primeras imágenes que nos muestran el semblante serio en el Palacio Presidencial del Zinsky donde se han saludado y se han tomado pues sentados unos con otros para en este caso esta reunión privada que solo iba a contar con los traductores de cada uno de los mandatarios no iban a estar presentes ningún tipo de los asesores de los mandatarios ni siquiera los más allegados. Vamos a leer de inmediato el portal de Infobae que nos trae información actualizada de lo que ha trascendido hasta ahora. Dice Donald Trump y Vladimir Putin celebran su primera cumbre formal en el Zinsky. Se espera que el presidente estadounidense y su homólogo ruso discutan en privado sobre los conflictos en Siria y Ucrania, el desarme nuclear y la presunta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales del 2016. Así es que nada, este encuentro ha sido pues el más seguido este lunes, bueno incluso desde este domingo la llegada del presidente Trump y en este caso dice el presidente Donald Trump y Vladimir Putin llegaron este lunes al Palacio Presidencial del Zinsky para una cumbre muy esperada en el que todas sus declaraciones y gestos son observados con lupa en un escenario de tensión. En su primera aparición conjunta ante las cámaras el presidente estadounidense lo felicitó por una magnífica organización del mundial finalizado el domingo. También destacó la importancia de la cooperación y se refirió al presidente chino, Jinping como nuestro amigo mutuo. Además admitió que la relación entre Washington y Moscú no pasa por su mejor momento. momento, esto lo realizará a través de su red social Twitter antes de llegar o de iniciar este encuentro oficial. Por supuesto que en el Twitter hay muchísimas reacciones y también opiniones analistas y también los ciudadanos comentando sobre qué se puede esperar de este importante encuentro. En este caso la Casa Blanca tuiteó hace pocas horas que estaba pasando en este momento como dando pues una actualización de esta reunión dice el presidente Trump tiene un uno a uno, una reunión de uno a uno en privado, bilateral, un bilateral encuentro con el presidente Putin. Más tarde ellos van a estar ofreciendo un encuentro bilateral y una conjunta rueda de prensa. Es lo que dice la Casa Blanca que por supuesto va a estar manteniendo actualizados a todos a través de la cuenta de Twitter. También vemos este reporte dice ahora Donald Trump llega al palacio presidencial de Helsinki para reunirse con Putin. Ahí ven las etiquetas que están súper trending este lunes. La etiqueta Helsinki, la capital de Finlandia donde se lleva a cabo este encuentro. También la cuenta oficial de Euronews Español dice con semblante serio. Primeras imágenes del esperado encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Helsinki. Finalmente se dieron la mano pero el saludo tardó en llegar Putin y Trump. Ahí ven estas son las primeras imágenes oficiales que han transcurrido en los medios de comunicación y por supuesto las redes sociales reposteando, redistribuyendo muy rápidamente todo lo que trasciende desde Helsinki, la capital finlandesa en donde ambos líderes tienen este encuentro histórico. Seguimos revisando. Eric del Buffalo dice veremos qué pasa hoy en Helsinki pero hasta ahora Trump no se ha visto muy pro occidental. Más bien se le ha visto jugando del lado de la patria. Parte de las opiniones que surgen en torno a las actitudes que han tenido los mandatarios previo a este encuentro y ahora lo que vaya a trascender. Carlos Peñalosa dice Helsinki comenzó cumbre Putin-Trump. El presidente Trump prefiere llamar a esa cita a una reunión. Al finalizar no habrá cena de estado. Seguramente ambos líderes darán declaraciones pero nunca sabremos la totalidad de lo que hablaron a solas. Trump llegó con media hora de retraso. Dice este tweet. Otro usuario dice un periódico del SISKI. Ha colocado 300 vallas publicitarias como esta en el recorrido a la cumbre con un mensaje para Trump y Putin y diciendo en este caso en esta valla dice el señor presidente bienvenido a la tierra de la libre prensa. Bien particular este mensaje sobre todo para el presidente Putin. También esta cuenta dice escaladores de Greenpeace reciben a Trump y Putin en Helsinki con una pancarta desde la torre de una iglesia pidiéndoles que calienten nuestros corazones. Entonces no nuestro planeta tiene que ver con esta posición bien contradictoria o contundente que ha tenido el presidente Trump en torno al cambio climático y su negativa aceptar este problema y por supuesto pues los ambientalistas utilizando este encuentro para manifestarse. Pero vamos a cambiar drásticamente de tema porque también Venezuela tiene pues su propia realidad noticiosa y sus propias etiquetas que están marcando la pauta. En este caso un nuevo estudio de opinión que realizó la firma GER con consultores en Venezuela arroja que al menos el 50% de los ciudadanos que se catalogan como opositores al régimen de Nicolás Maduro sienten rechazo a la denominada Mesa de la Unidad, el Frente Amplio y la actuación de los principales líderes de la coalición opositora. Se trata de un sondeo telefónico que evidencia que el escepticismo de los venezolanos no se limita a la gestión de gobierno madurista. La mención Frente Amplio es tendencia por esta razón, están circulando varios mensajes en torno a esto pero también los portales hacen lo propio. Vamos a chequear de una vez el portal del Nacional Web que trae esta información sobre este estudio, dice 50.4% de los opositores está descontento con la mesa de la unidad y el Frente Amplio. Dice el ataque entre opositores es negativo, los votantes migran hacia los niní y su naturaleza se está configurando hacia posiciones radicales, es lo que está reseñando los medios digitales en torno a esta información. Vamos a pasar entonces a los tuits. En este caso este usuario dice, no le importa más nada que perpetuarse en el poder, ganar, ganar, no sé bien qué. Es lo que dice este usuario. Otra cuenta, reporte 171, dice encuestas Aircom, 16% de los entrevistados mostraron simpatía hacia el PSV, 43.8% de los encuestados no se identifica con ninguna postura, 31% se inclina por la moda y el Frente Amplio. Hace falta que comiencen a moverse adentro con una propuesta pacífica en busca de un cambio. Así es que estas son las opiniones que se generan en torno a este polémico. También estudio que demuestra la división de la sociedad venezolana. Hacemos una breve pausa y regreso más de lo que es tendencia hoy en la web.